Los cubanos tienen su preferencia a la hora de entretenerse y de informarse, y no se trata precisamente de la televisión cubana. Las cámaras de Cubanet salieron a preguntar por qué. Grisel González tiene los detalles. ¿Cuál es la preferencia de los cubanos en la isla a la hora de escoger cómo relajarse y entretenerse en casa después de una jornada laboral, tras salir de la escuela o por simple placer? La televisión cubana con sus seis canales, o la otra opción que se conoce en Cuba como el paquete semanal, cubanos en la isla, responden la pregunta a la cámara de Cubanet. El paquete de la semana. El paquete de la semana. ¿Por qué? Porque es mejor. El paquete de la semana. En la televisión cubana lo sirve. El paquete de la semana. El paquete de la semana. El paquete de la semana. El paquete de la semana, porque en la televisión cubana no hay nada. Bueno, yo no tengo opción, tengo que ver la televisión, pero el paquete de la semana pienso. Yo el paquete de la semana. 9 y 15, serie histórica fidel entre nosotros. Hace varios años que la televisión cubana encontró una fuerte competencia en el paquete semanal. ¿Y por qué? Porque la televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas. Todo lo que ponen es lo mismo con lo mismo, lo mismo con lo mismo y repiten los mismos programas. Retransmisión de la mesa redonda, batallas de la revolución bolivariana. Bueno, a la televisión cubana no hay nada que a uno le guste. La televisión cubana pone de vez en cuando una serie, una película, pero no satisface al público, ¿me entiendes? Solo en instantes por Cubavisión, la otra guerra. Sobre la lucha contra bandidos, capítulo número 9. Lo que comenzó con una pasión por videos musicales, se convirtió en el medio de entretenimiento más importante para los cubanos en la isla. El mismo recoge programas, series de televisión, películas de todo el mundo, entre otros. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar. Hay quien no deja de reconocer lo que considera es positivo de la televisión cubana. La televisión cubana tiene muy buenos programas educativos, eso es indiscutible. No veo mucho el paquete de la semana, pero preferiría verlo ante la televisión cubana. Sin duda, el paquete semanal es el rival directo de la televisión cubana y en este cuestionario es un ganador indiscutible. Pero cuando se habla de la preferencia para informarse... Televisión Martí es una opción que piden muchos cubanos, como se aprecia en estas imágenes captadas por el periodista independiente Serafín Morán. Las producciones Martí han sido de mucha intrusión, tanto para mí como para las personas que han tomado ese material de cosas que suceden y en realidad no se ven. Hay gente que le esperan con anhelo cada mes para saber lo que sucede en el país, en el alrededor del mundo. Todos nosotros los cubanos nos enteramos de las noticias y de todas las cosas que pasan en el mundo, ya que la discusión cubana no se lo transmite al pueblo. Las rumbas, fiscaciones e inundaciones son el resultado de un periodo en que... En nuestro propio país no sabemos lo que sucedía, en medio de los discos de Televisión Martí podemos saber muchas cosas de las que no nos informan. Grisel González, Martí Noticias.